digan la verdad yo estoy seguro de que a más de uno le ha pasado necesita grabarse en un vídeo y no tiene el equivalente al camarógrafo de antes su familia sus amigos su novia ya están cansados de grabarlo o están ocupados y no hay nadie más que le haga el favor por eso este dispositivo de belkin lo puede sacar de esa situación tan complicada y tan aburrida a veces uno necesita a alguien que lo grave y no hay nadie alrededor porque necesita desplazarse necesita el equivalente al antiguo camarógrafo por lo mismo un dispositivo como éste de belkin que soporta dog kit es bastante útil para este tipo de situaciones donde uno necesita moverse un poco y que la grabación vaya fíjense cómo me acompaña precisamente a dónde voy y si me acerco demasiado esto es nuevo fíjense lo que hace cambia efectivamente la inclinación es perfecto no si se fijan si me muevo muy rápido me salgo de la escena pero él hace todo lo posible precisamente por mantener otra de las cosas que podría mejorar es que es un poco voluminoso precisamente para llevarlo de viaje sólo funciona con dispositivos tipo iphone recientes aunque pueden ver que no está conectado que yo lo conectará a la corriente además lo cual es supremamente útil para sesiones largas de grabación me encantaría saber qué opinan ustedes si es algo que entra dentro del caso de uso o no de ustedes no no Chau, chau, chau.